Y otro cuatecito que nos cuenta las historias de México, estábamos hablando de los diferentes acentos dependiendo del estado, en Colombia, me voy a quitar la hechiza para que se me vea la cara, me arreglo mi bisoñe, en Colombia tenemos lo mismo, dependiendo del departamento, allá se le llama departamento, aquí se le llama estado, el tono de la voz va cambiando, entonces cuéntanos de México, pues como que quieres que te platique. ¿Cómo hablan los de Yucatán? ¿Dónde estamos en Yucatán? ¿En el estado de Yucatán? Pues yo soy de Morelia, dicen de que allá en Michoacán hablamos como cantadito, no sé a qué se refieran con esto. Pero cuéntamelo cantadito. Y en Yucatán lo que he escuchado es que hablan como que muy marcado, que hablan como que así. O sea que si están preocupados, le dicen, oye güerita, estamos preocupados, ¿sí? Algo así. Ahora en Morelia. Pues soy de Morelia. Ah, Morelia, Morelia. En la capital, en México, ¿cómo hablan la gente allá? Más o menos los nativos, ¿no? No, allá por ejemplo en el DF, hablan así como, chale, badledor, ¿qué tranza? ¿Cómo has estado? Hablan así como más o menos como hablaba a veces Doña Florinda o Don Chavo, ¿no? Sí. Y acá en Monterrey. Y en Quintana Roo, en la playa, en la costa. Allá también en la costa se tiene otro tipo de acento. ¿Como cuál? No, pues no. Ah, aquí estamos con el hombre, con el cuatecito Jesús. Saludos. Es que nos acabamos de ver aquí, estamos aquí en Oxman, que es un cenote, ya les expliqué hace un ratito que es un cenote. En Colombia no es un cenote de chica, sino es un cenote de agua. Y entonces hablábamos de la bandaja paisa, ¿no? Ah, María, por Dios, hombre, allá nació que hablamos así fuerte, cantadito, hombre. Y entonces depende del estado, vamos cantando diferente el acento. ¿Qué otro estado particular aquí en México? Monterrey. ¿Y cómo hablan allá? Hablan como que, a ver. ¿De dónde era Vicente? De, no. No, Chente, ¿de dónde era? No sé, la verdad. ¿Vicente Fernández? Sí, era de Monterrey. ¿Y el del Jalisco, no te rajes? En Monterrey hablan así como de, estás con madre, compa. No sé, como que muy, como vaquero. Como muy de oeste. Ajá, sí, más o menos. ¿De dónde era Vicente? ¿De qué estado? Chente Fernández. De Guadalajara. Guadalajara. ¿Y esos sí cantan duro gritando o qué? Esos son gritones, ¿no? Sí. Como puertes. Rancheras, claro. Ah, bueno. ¿Y hay algún acento? Allá en Colombia hay uno de la costa caribe. Ah, échale, joda. Hablan así todo como hombre. Le van cortando la palabra, le van cortando la letra, la joda. Y entonces no salga uno como la vaina. Y tiene uno que tener un oído bien preparado porque sabe y no se le entiende nada. Aquí, ¿quiénes son los que hablan más rápido? Los que hablan más rápido, más. Los que a veces uno les tiene que decir, oye, ¿qué fue lo que dijiste? No, pues, ¿quién sabe? Yo creo que es más bien dependiendo de la persona. ¿Sí? ¿De la acelere? O sea, a mi caso. Jesús, otro querido amigo aquí. El mejor aporte de Colombia, sin duda alguna, ha sido Betty la Fea. Vea, pues. Y aquí recordamos mucho. De Colombia para el mundo. Hemos hablado con muchísimas personas y, obviamente, el Chavito del Ocho y Chespirito y toda esta gente tan linda de ese corazón tan hermoso que nos han dejado una herencia con los que crecimos durante muchos años. Así que, Jesúsito, nos vemos. Chao, mis güeritas, mis cuatecitos. Ah, ven, dime. A las chicas, ¿cómo les dicen? ¿Hueritas? De distintas maneras. ¿Cómo vas? Muchachas, señoritas. Cuando uno pregunta algo muy hermoso, aquí uno pregunta algo y si la gente no escucha, le dicen, ¿mande? Ajá, sí, mande. Allá decimos, ¿cómo? Y esto se debe a que, bueno, originalmente, en la conquista, pues, era cuando se tenían a los esclavos. Entonces, era que le daban la orden. Ah, ok. Y es el mande del patrón, pues. Pero eso se quedó como costumbre y, pues, ahora es como símbolo de respeto, ¿no? Sí, 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 se oye muy bonito, muy respetuoso. Porque antes era el mande de, deme la orden. Ah, ok. Llamaban a alguien y... De mándeme, mi señor. De mándeme, mi señor. Pues, pero bueno, las generaciones han cambiado, los tiempos se han cambiado y aquí estamos con Jesús, un hombre muy moderno, 2022. Saludos. En México. Saludos a Colombia. Saludos. Claro que sí, vamos a darle saludos. Estos videos los están viendo en Australia, en Europa, en Estados Unidos y creo que en el África. Vámonos. Ya llegamos hasta Asia. Así que estamos por los cinco continentes llevando las cosas lindas de este maravilloso país, como es México, como es Colombia también. Así que allá los esperamos en Colombia. Muy pronto. Sí, ojalá. Nos vemos, cuatecito. Hasta luego, Celso. Ricardo. Celso es nuestro guía, pero qué, este hombrecito. Ricardo soy yo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, mis cuates.